Aquí me pongo a contar Para entender lo que pasa Hay que haber llorado dentro Del calderón que es mi casa O del metropolitano Donde lloraba mi abuelo con mi Con mi papá de la mano Maneras de aguantar Maneras de crecer Maneras de vivir Maneras de soñar Maneras de aprender Maneras de sufrir Maneras de balmar Maneras de reciver Maneras de sentir De manera de subir A través de las nubes que viva mi alentis Te veo a mi Un fuerte Kiko y un niño Campona y a la bubo seré Antigle, niña de largo Con isimio de grifas Pereira, mi papá Peiro, calleja, ovejero Rematando de cabeza Zampándome a cierta loza De embarec y caminero O ser de los melancólicos Los colchoninos Mira si soy colchonero Que paso por concha de pina Como pasa un polastero Como los indios ocupan Y acaban con su madera Que manera de jugar ¿Qué manera de jugar? Por la intercontinental Pide la clase de tropo Que recojo en el lugar Ni perdemos los papeles Ni cambio por mi dentro Yo pasaré las ciencias Jumpliéndose a las dos Ni sangra si está más joven que el niño Que da un papo amante Y la oficina a tu lado Porque esa vista es veneno Del valor Del valor envenenado Maneras de aguantar Maneras de crecer Maneras de vivir Maneras de soñar Maneras de aprender Maneras de sufrir Maneras de hablar Maneras de vencer Maneras de morir Con canteres sin tileros Somos los primeros Que viva el avión de Marlín Arrético de aviación Que pasó con un siglo de horas de vuelo Dos años en el retreno Detrás de un doble de rozando el cierre Volando hasta la guardilla Jodido por los riñones Hundido en la alcantarilla Acariciando balones Sin falta de la ribera De manzanares los corazones Maneras de aguantar De maneras de crecer Maneras de vivir De maneras de soñar De maneras de aprender De maneras de sofrir De maneras de marmar De maneras de vencer De maneras de morir De maneras de soñar De maneras de soñar De bajar De las propias Que viva mi aceite De marrín Con dinero y sin dinero Somos los primeros Que viva mi aceite De marrín De maneras de bajar De maneras de marmar De maneras de soñar De maneras de soñar De marrín ¡V accustomed!